¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Tío, vamos a saludar a nuestro abuelito. Tío, vamos a saludar a nuestro abuelito. Tengo que ver este momento histórico para ella. Como puedes ver, Dianela, nosotros los grandes celebramos tu cumpleaños. Porque tú cumpliste año y nosotros comemos. Pero bueno, disfrutamos con la familia, con todos. Y que deseamos, que la gracia y el amor de Dios sea sobre la vida tuya. Porque la dicha de nosotros los padres es ver a nuestros hijos crecer, crecer sanos, disfrutar la vida, gozar de todo lo que Dios nos da. Así es que gracias por este privilegio, gracias hermano. Y la verdad, les dejo con unas palabras del salmista, que no las podemos olvidar. Porque realmente hay que considerar esto. El salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que eso sea para la vida de Dianela. Siempre el sustento, la fuente de la cual su alma se alimenta. Y que nunca olvide, Dianela, que si pone su vida bajo la dirección y el cuidado de Dios y crece bajo el cuidado pastoral del Señor, su vida crecerá segura. Va a tener experiencias difíciles, pero sabrá que si el Señor es el pastor de su vida, Dios la va a bendecir. Aún cuando nos equivocamos en la vida y cometemos horrores, y volvemos al pastor de nuestra vida, el salmista decía que él tranquiliza, calma, responde a la necesidad. Dice, confortará mi alma, porque Dios sabe atender nuestra vida. Así es que, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, la guíe por el sendero del Señor, y que entienda, cuando tenga uso de razón Daniela, que entienda que, amén, dije Daniela, Dianela, que entienda que los planes del Señor sobre su vida son eternos. Porque en el caminar habrá experiencias difíciles, como lo dijo el salmista, pero dice el salmista, termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Que ese es el plan de Dios, tenerlos en su presencia. Así que, muchas bendiciones, gracias, Dios los bendiga a todos, y que la fiesta siga. Amén. ¿Y cuál es ese? ¿El que maneja de...? ¿Eres el que te quedas con la mejor parte, no? Canta, grita, aplaudir con alegría, ante el Señor, su Creador. ¡Sí! Canta, grita, aplaudir con alegría, ante el Señor, su Creador. Canta, grita, aplaudir con alegría, ante el Señor, su Creador, su Creador. Canta, grita, aplaudir con alegría, ante el Señor, su Creador. Canta, grita, aplaudir con alegría, ante el Señor, su Creador, 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 su Creador. ¡Creador! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llama a Feli, Salio, por cantar. ¿Dejamos a la bebida? ¿Que estás haciendo ahí? Tampo verde to you Tampo verde Uno, dos, tres Tampo verde to you Tampo verde to you Tampo verde, su hermegrita Tampo verde to you Queremos pastel Chocolate también Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Vamos a aprender aquí ¿Lo vas a soplar, mija? Bueno, son dos años de Dianela Dos años, dos años ¿Vas a soplar, bebé? Agarra ahí el aire Enseñale cómo se sopla a Rosely No, no, Dianela Dianela sopla Sopla, sopla Apaga la vela Apaga la vela Apaga la vela Apágalo, pues solo va a morder el pastel Apaga la vela Apaga la vela Apaga la vela Vuelven a prender Apaga la vela Apaga la vela ¿Vas a morder el pastel? ¿Vas a morder el pastel? ¿Vas a morder el pastel? ¿Quieres una princesa? ¿Quieres la princesa? ¿Quieres una princesa? Agarra ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo has. No, es que quiero una princesa Ponlo encima Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo encima en el pastel Ponlo ahí Ponlo aquí en el pastel Como un poco de pastel Comalo Bebe Está rico ¿Qué es tu pastel? Está rico Más pastel Es que aquel día se asustó con la Yashua Pero de verlo ya no Oh, sí Ay, qué bonito Qué bonito Mira ya ¿Viste? Yami, pastel Ya, entonces vamos a cortar Lo partes Sácame aquí Nos dejé metido ahí las partes Y es que lo hace por allá al cinturita. ¡Ay, no! Ahora es un pedazo que hay aquí en general. ¡Ven! 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 Acá lo enrolla. ¡Ven! 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 de las florecitas de los bebés dicen que es mi hermana no se parecen nada que descontraste ahí verdad que sí yo no miento nada yo no digo nada porque así me dijeron a mí también dicen que son mi hermana la una se parece a tu papá y la otra la mamá jajaja todo se caí en casa ay Dios aquí está la acción ven miren acción por favor te acuerdas de que te quitamos con y te quedaste solo con acción no lo entiendo todo fue el toque y el toque donde está yo te dejo esto gracias te dejo esto bien la conseñera ya comienzas tu pastel ya ah ya comienzas tu pastel si comí un poquito no que va a la realidad es la a la ah eso te dijo ay agarra ya no ah está la está durmiendo y ahora está diga no estás comiendo de las uñas si tiene doble vale vale Adiós, Adiós, Adiós Adiós, Adiós 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 Música 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 ¿Qué? Aquí, déjalo aquí. Aquí hay un buen. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Se baja! ¿Se enseñan acá? ¿Se enseñan acá? ¿Qué es? ¡Pero les digas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien bendito! 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 ¡Gracias! Vestido, ahora sí va a quedar vestido para todos los años. ¿Y desde el año pasado? ¿Se rayó el jefe? ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video